Música Señor director, vamos a abrir esa acusación, el documento, usted lo tiene a mano. Vamos a abrirlo desde el principio, ahí tienen ustedes. Esta es la acusación de la operación Pulpa, por cierto que en el caso Coral, el Ministerio Público está pidiendo una prórroga. En esta acusación nosotros vamos a ir viendo algunos de los elementos fundamentales. Si bajamos un poquito vamos a ver los rostros de las personas imputadas y haciéndole un poco de amplitud solo sobre sus caras. Ahí el Ministerio Público básicamente destaca los aspectos que tienen que ver con el daño que hace la corrupción, la corrupción que hace, cómo daña la estructura, qué afecta. Y explica, en este expediente va explicando, digamos, cada uno de los cargos. Este es el principal imputado. No hay duda de que el señor Alexis Medina es como el centro. Se llamaba en toda la operación, era como el centro. Todo está referido al papel que jugaba Alexis Medina. Si nosotros nos vamos a la página 1182, señor director, 1182, es bastante lejos, ¿verdad que sí? Ahí vamos a encontrar todos los testigos que está presentando, 1182, vamos a irnos allá. Todos los testigos, si quieren vengan conmigo en los que ustedes se mueven a la página 1182, ¿o la tienen ahí ya? Exacto. Ahí vamos a encontrar todos los testigos que está presentando el Ministerio Público para esta acusación. Hay testigos de todas, digamos, de todas las áreas. Yo pude contar 169 testigos, las que está presentando el Ministerio Público para acreditar todo esto. Por ejemplo, hay gente que dice, ah, no, que Pulano negoció y está colaborando. Bueno, sí negoció, pero le tienen testigos que demuestran lo que él, le demuestran lo que él ha hecho. Por ejemplo, Pagan que ha colaborado, bueno, pero a Pagan le llevan allí hasta la gerente financiera, o la encargada contable y demás, del restaurante donde gastaba. Entonces, ahí tenemos muchísimo. Podemos ver con respecto a estos acusados que están presentando testigos también con los que hicieron negocios y demás. Yo voy a moverme ahora para que ustedes puedan ver algunos. Hay empresas, hay entidades involucradas, hay personas particulares. Pero tenemos, por ejemplo, este testigo, declaraciones testimoniales. Estoy en la página 1168. José Río Presbot, en calidad de testigo, experto en materia de presupuesto y, como ustedes saben, es el director de presupuesto. Seguimos hacia adelante. Carlos Pimentel será como director de compras y contrataciones. Ahí viene todo lo que tiene que ver con la forma en que se compraba y demás. Juana Evangelista, estamos en la página 1169. Juana Evangelista de los Santos. Con ella, ella fue encargada de compras de Fomper. Con este testimonio dicen que van a aprobar que los acusados, Fernando Manuel Rosa y Carmen Magalís Medina Sánchez eran quienes ordenaban la contratación irregular de las empresas de Juan Alexis Medina. Testigo número 4, Lilian Yanet del Carmen Reyes Mora. También, en su caso, se fungió como encargada de acceso a la información pública de Fomper. Y entonces, hablar del comité de compra y todo eso. Ismael Estrella Contreras, dice, con esto, los procesos de compra dirigidos por la acusada Carmen Magalís Medina Sánchez. María Esther Fernández Cedeño es otra de las testigos. Esther viene por Fomper. Luz María Mejía, también ahí se refiere a Fomper. Irán y Esmeralda de la Rosa, estoy en la página 1171. También Fomper, Sergio Alejandro Mayniel Aquino, viene por la misma línea. Emili Caridad, voy a seguir y voy a saltar varios, porque esto todo está referido a Fomper. Estos iniciales, que son cargos contra Fernando Rosa y Magalís Medina, que es hermana del expresidente Danilo Medina. Si vemos también, hay miembros del Ministerio Público, de la Policía, investigadores y demás. Hay ingenieros profesionales, personas que han hecho investigaciones. También está en el caso de la OISOE. Señor director, trasládese a la página 1181. Aquí está Máximo Antonio Concepción Toribio. Con él, como testigo, dice el señor Máximo Antonio Concepción Toribio, en el año 2016, dice, con él mismo se prueban los pagos de la deuda millonaria realizados por Francisco Pagán a este señor. Se explicarán situaciones particulares de la crisis económica del señor Pagán. Este fue el que dio testimonio de la realidad de Pagán. Juan Arturo Zapata Rodríguez, este señor lo traen también, dice, con él mismo se prueban pagos de deuda millonaria realizada por Francisco Pagán al señor Juan Arturo Zapata Rodríguez. En el año 2016, explican situaciones también sobre su llegada a la OISOE. Jorge Luis Herasme, página 1182. Jorge Luis Herasme estrella. Con él, dice, propietario de la empresa Presta Bellavista. Dice que recibió el saldo de una deuda millonaria de parte del señor Pagán el 30 de junio del año 2016. De igual forma, era el lugar donde el acusado cambiaba cheques y realizaba compra de divisas. Keila María Orozco también. Esta señora, dice, es del restaurante Cantábrico. Hizo el levantamiento de las cuentas del acusado señor Pagán y entregó récord al Ministerio Público desde el 1 de junio del 2017 hasta el 5 de noviembre de 2020. Este tuvo un consumo a crédito por la cantidad de 8 millones 483 mil en restaurantes. Ay, mi madre. Leonidas Esteban Valdés Sánchez. Con este se prueba en calidad de subdirector de supervisión de edificaciones de salud. niega haber supervisado el hospital Arturo Grullón de Santiago, el hospital Cabral Ibaez, como dicen documentos, de Santiago, el San Vicente de Paul en San Francisco, entre otros, debido a que para tales fines existía una estructura de supervisión particular que no le respondía él, aunque era el jefe, conforme a las instrucciones del acusado Pagán. Esteban establece que el departamento de fiscalización dirigido por el acusado Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez era quien validaba los equipos recibidos en los hospitales y se ordenaban los pagos. El mismo niega que haya firmado un conduce de fecha 2012-2019 a nombre de Domédica, la empresa de Alexis Medina. Entonces, este señor trabajaba en la OISOE y le quitaron el trabajo para darle estos permisos. Tiene más personas, aquí tenemos licenciada Staira Pérez López, contadora pública. Esta también dice, en calidad de pérdito, auditora forense de la Cámara de Cuentas, presenta los hallazgos encontrados por el equipo de la Cámara de Cuentas, el cual está supervisor en la investigación especial practicada a los equipos. Y bueno, por ahí hay una cantidad de personas. Por ejemplo, voy a seguir, si yo voy mirando, son 169. Si me voy un poquito más adelante, 1187. Arinson Ariel Susana Dominicano dice, bueno, prueba que el acusado Francisco Pagán le recibió el pago de una deuda de 11 millones a finales del año 2015, en efectivo en una oficina que describe como próximo al Palacio de la Presidencia, donde tiene lugar la OISOE. También declarará otras informaciones. Reynando Antonio García Brase. Con este también va el caso de Pagán. Bueno, muchos que están. El caso de Alexis Medina también tiene bastante. Yo tengo, por ejemplo, acá, dice, página al final de la 1194, Martín Zapata Sánchez, viceministro de Políticas Tributarias. Con dicho testimonio van a aprobar que en la base de datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se formalizó 140 solicitudes de sección por valor de 208 millones de dólares que el Estado tuvo el sacrificio fiscal de 2,448 millones 254, más de 2 mil millones de pesos. 94.9 corresponde a emulsión asfáltica. Se probará además que con relación a la OISOE se efectuaron 95 solicitudes de sección por un valor de 10 millones de dólares. Lo que representa un sacrificio fiscal para el Estado Dominicano de 167 millones. Así como también las personas que firmaron y autorizaron la remisión de esto. Te vamos a decir una cosa. Esas eran que las empresas, por ejemplo, las empresas de Alexis Medina, que se supone deberían pagar unos impuestos, la OISOE pedía mediante resoluciones que se le exonerara. Y hubo mucha exoneración también impositiva. Una cosa tremenda. Estudiar eso arroba muchísimos datos. Yo le invito sobre todo a la gente joven que estudia Derecho y demás. Y a todo el pueblo dominicano al que caminó en la calle. Estábamos caminando contra la corrupción, pero la corrupción va tomando rostro. O sea, cómo se hace esto. Cómo además de beneficiarle, se le exonera. Y el caso de los medicamentos de alto costo, eso sí que no tiene madre. Porque es medicamento de alto costo. Que una empresa sea la depositaria de la representatividad de un medicamento. Y entonces deciden no comprárselo a esa empresa, sino al señor Alexis, que entonces va y se lo compra a la misma empresa que está aquí. Y ahí mismo se gana unos millones. O se queda con unos millones, porque eso no es ganar. Porque ganar es un acto, digamos, que legítimo. El viernes es el día de finalizar la semana. Nosotros estamos agradecidos. Llegamos a viernes y nos encontramos el próximo lunes. Aquí con muchísimo más. Síganse cuidando. Esto es, de alguna manera, leve, prometedor. Pero ustedes han visto que las capacidades hospitalarias, sobre todo en el sector privado, que es donde muchos de ustedes, posiblemente Irán, no están en su mejor momento. Así que no hay por qué agotar a los médicos, sobre todo por eso. El lunes estaremos aquí cuando sean las 11 de la mañana. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!